Ya he venido con vosotros de todas formas ayer, ya os dije lo que he pensado. Yo creo que la responsabilidad es vuestra ahora mismo y lo único que viene es ayudaros. Ayudaros en todo lo que pueda, ayudar al club a que sigamos creciendo, a cambiar la dinámica y nosotros tenemos la confianza, tanto la directiva, el grupo técnico, Dani, en cada uno de vosotros y lo que tenemos que intentar es sacar, como digo siempre, el máximo de cada uno de nosotros y va a ser todo mucho más fácil. Así que quiero por favor que estéis desde ya, desde esta tarde, a disposición del míster y con la mayor tranquilidad y la mayor normalidad a dar lo mejor de cada uno de vosotros. ¿De acuerdo? Míster, ¿quieres decir algo? Bueno, nada, muchas gracias por la bienvenida. Es la primera vez que vengo aquí, por eso es que tengo el vehículo de Madrid, que no tengo la nariz, que hace frío. Y nada, pues que lo ha dicho el fresco, yo vengo aquí a ayudar, no vengo a estar en contra de él y he vivido ya estas situaciones de otros equipos y lo hemos sacado adelante a base de ilusión y de unión, sobre todo unión. Entonces, yo creo que a partir de ahí el trabajo de todos y lo vamos a sacar. Aquí hay una cosa que es importante, el que piense que no la va a sacar, lo mejor es que se marche. Si estamos aquí es porque pensamos todos que vamos a cerrar el objetivo, que es salvar la categoría y sobre todo salir de esta situación tan complicada. Muy bien, capitales, ¿quieres decir algo? Bueno, nada, yo encantado, yo espero a darte la bienvenida y, bueno, siempre, que sepa que todas las días se van a dejar todo lo que tengamos para posición tuya y, bueno, el cuerpo técnico, para que cada domingo, ¿no?, con tal ilusión que tengamos, intentar salir de esta rachita y, bueno, y como tú dices, confía a todos en que se puede salir de esto. Muy bien.